Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y hoy les vengo con una riquísima chocrut. Hoy vamos a hablar sobre el repollo agrio. Este es un plato alemán muy rico y muy fácil de preparar. Los ingredientes pues tenemos aquí el repollo agrio. Este se puede preparar en casa pero si no lo tienen lo compran en frascos o en latas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Se puede hacer en una sartén grande como la voy a hacer o la pueden poner en un pyrex refractario al horno. Vamos a hacer entonces nuestra sartén. Ponemos en una sartén un poquito de aceite en el fondo. Colocamos nuestro repollo agrio en el fondo del plato. Colocamos entonces las chuletas ahumadas. Calculen una por cada comensal. Las salchichas. Pueden ser salchichas de pollo, de pavo. E intercalamos papitas peladas, crudas, en diferentes puntos. Calculan media papa o una papa pequeña por persona. Le ponemos entonces un poquito de sal, cerveza o vino blanco con que se va a cocinar y pimienta. También se le pueden poner trocitos de tocineta, más bien de tocino picadito. A mí me sobró un poquito de repollo. Lo voy a intercalar en los huequitos. Yo no voy a botar el líquidito este de mi repollo, pues también se lo agrego. Y ahora lo que hacemos es que lo tapamos y lo dejamos cocinar por media hora hasta que nuestras papas estén blandas y nuestras salsichas están cocinadas. Le quitamos la tapa después de que estuvo aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, hirviendo. Probamos y vemos que nuestras papas ya están blandas. Y entonces destapamos para que seque un poco el líquido y vamos entonces a proceder a servir. Escurrimos un poquito la chocru, o sea, el shower craft que viene siendo el repollo. Le podemos entonces dar otra espolvoreada de pimienta recién molida, negra. Y así calientico servimos nuestro plato acompañado de la mostaza de Dijon o una mostaza. Hoy lo hice yo. Hazlo tú. La chocru. La chocru. La chocru. La chocru.